¿Cómo se manifiestan las plantas? Aprende el lenguaje secreto de las plantas. Yo creo que van a ser varios videos, porque es bien importante conocer cómo se manifiestan las plantas, qué están expresando, si están felices, si están aburridas, si están en un hábitat diferente, si están mal nutridas, si no es el hábitat ideal de ellas, si hay que resembrar, etc. Todo ese lenguaje. Yo te voy a dar ciertos tips. Aquí tenemos varios ejemplos. Y espero que te guste, porque sé que uno conociendo el lenguaje de las plantas, tú puedes proceder a corregirlo y ayudarles y a solucionarles a esa planta que está pasando por un buen momento o un mal momento o requiere alguna acción para que mejore. Entonces, aquí tengo varias plantas que quiero expresar, quiero mostrarles cuál es ese lenguaje de estas plantas. Aquí tenemos esta catleya. Este es un híbrido de catleya, creo que es Golden Select Lemon Chiffon. Es de las catleyas más comunes, o más difundidas, no comunes, perdón, la palabra no es esa, más difundidas. ¿Por qué? Porque es una planta perfecta. Es una planta que tiene unas muy buenas características de flores en cuanto a tamaño, forma, color, etc. Y la planta aquí me está mostrando cuál ha sido su historia en la vida. ¿Cómo? Las plantas siempre deben mostrar un crecimiento cada vez en ascenso o superior el último brote frente al anterior. Siempre. Si esa planta decrece quiere decir que esa planta no está satisfecha y no está contenta porque le falta o cultivo o hábitat. Aquí vemos que esta planta yo la compré acá, digámoslo así, yo la compré acá y aquí se decreció. O sea, que cuando llegó a Alma del Bosque no le gustó tanto cómo estaba. pero al llegar aquí produjo este brote después produjo este un poco más grande ahora produjo este mucho más grande en el crecimiento anterior y hoy creció este pseudobulbo pasó de esta altura a esta altura. Quiere decir que la planta está feliz. ahora es una planta que por primera vez florece ya sabemos que las catleyas nunca vuelve a florecer donde ya floreció y donde ya floreció en la parte más nueva todas las partes de atrás nunca van a florecer van a servir de como como alacena como almacén para que le den nutrientes y agua a esta bella flor. entonces esta planta me está diciendo que está feliz porque ha evolucionado su crecimiento a medida que va pasando el tiempo y normalmente una hoja se produce una o dos hojas cada año esta planta puede tener un año dos tres cuatro cinco años y es la primera floración después de cinco años desde semilla entonces primer lenguaje siempre tenemos que ver crecer la planta los edulvos deben ir creciendo porque ahí nos está diciendo voy creciendo voy bien listo segundo lenguaje de esta planta yo tengo por ahí diez o quince ejemplos entonces les voy a contar todo lo que me van diciendo esta planta segundo lenguaje veo unas hojas totalmente verdes brillantes lustrosas sin hacer nada simplemente porque el manejo que se le está dando a la planta es perfecto entonces la planta me está manifestando ella sola por sus cuidados que es una planta que está bien manejada tiene un color de hoja perfecto tiene todas las hojas desde la más pequeña hasta la más grande verde oscura quiere decir que nutricionalmente está perfecta y está creciendo en perfectas condiciones aquí tenemos una reina de belleza bien manejada con toda con todas las características de que es una planta show una planta que se debe mostrar y considerar listo muy bien entonces esta planta pongámosla acá vámonos para una segunda planta aquí vemos una planta que también viene de semilla que también vemos que está creciendo aquí vemos el bulbo más pequeño de este tamaño después creció a este después creció a este después creció a este y ahora creció a este pasó de aquí a donde tengo mi mano o sea de aquí aquí este crecimiento es excepcionalmente bueno está perfecto porque la planta se está desarrollando perfectamente bien y va pasando está feliz y es también primera vez que va a botar una espata para producir la flor vemos las hojas las hojas nuevas de muy buena calidad de muy buena calidad pero vemos las dos más viejas esta esta amarilla y esta también esta amarilla donde me está mostrando que esta planta tiene una deficiencia de potasio cuando hay dos deficiencias muy parecidas la de potasio y la de magnesio la de potasio es una amarillez por toda la hoja la de magnesio es verde en las puntas amarillo abajo listo entonces esta planta me está diciendo que en el plan de fertilización que yo llevo esta planta necesita más potasio de lo que yo le estoy echando porque las hojas viejas están amarillas y por qué porque el potasio es un elemento muy móvil en la planta que es un elemento muy móvil en la planta si estas son las hojas viejas la planta vieja y nace un brote nuevo todo el potasio se va para el brote nuevo y la deficiencia se muestra en hoja vieja por eso me está mostrando esta planta que las hojas viejas son las que están amarillas y las hojas nuevas están perfectas entonces este es un lenguaje que me está diciendo estas son deficiencias de potasio segunda planta tercera planta aquí tenemos una miltoniopsis bebé que está creciendo o josefina que también le dicen aquí está creciendo vemos que trae dos crecimientos un crecimiento que es este y otro crecimiento que es este tiene dos crecimientos y que estamos viendo de particular vemos algunas hojas enroscadas no sé si las puedan ver perfectamente unas yo se lo acerco no yo más bien no se lo acerco porque estoy pegado del micrófono y ya no me ya vi que no me puedo mover pero ahorita hacemos un acercamiento pero entonces vemos estas hojas enroscadas como en forma de acordeón porque es porque cuando este brote estaba creciendo al crecer los brotes están creciendo nuevas raíces y al crecer nuevas raíces porque está creciendo el brote necesita más agua y si el brote del que está creciendo en ese momento no tiene la suficiente cantidad de agua estas hojas se enroscan por falta de agua pues como que no hubo la cantidad de agua suficiente como para estirarse listo entonces quedan así enroscadas y ya por mucha agua que yo le eche ya no hay no hay santa lucía que valga o sea que ya se generó la deficiencia por falta de agua en el crecimiento del brote y eso queda para siempre esto ya no se quite así le eche 10 baldados en el día ¿qué quiere decir? eso es como un ombligo haga lo que haga ya no se borra pero es una historia es una historia de la planta que me está diciendo yo en el cierto momento que estuvimos desarrollándose estos brotes les faltó agua esta es una deficiencia o falta de agua en algún momento de su desarrollo no esto ya les iba a decir otra cosa pero no aquí estamos viendo este pafio este pafio es 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 un pafio que que ya tiene sus dedas está manchadito tiene ataques de botritis pero lo que les quería mostrar es que esta planta el brillo que tiene esta planta el brillo que tiene es espectacular quiere decir que la planta donde está está feliz está cómoda está en su hábitat ideal porque esa brillantez sin hacerle nada sin pasarle trapo nada está absolutamente brillante esta planta está feliz y fuera de eso nos está floreciendo si no nos floreciera yo hubiera por opuesto pongamos esta planta en un poquito más de luz para que me induzca más floraciones pero no la planta está feliz está brillante cuando una las hojas de las plantas son brillantes como lo que les estoy mostrando aquí esta planta me está diciendo estoy feliz ese lenguaje entiendan que cuando una planta es brillante está feliz cuando está opaca está aburrida por alguna razón está aburrida aquí les voy a ir contando en estos tips yo creo que estos videos van a ser tres o cuatro videos no ya todos sino voy a ir pasando cada vez que vea el lenguaje es que quieran expresar las plantas y mostrárselo a ustedes entonces esta planta me está diciendo esta brillante de esas hojas es que está feliz y una cosa muy importante cuando la última hoja está totalmente parada están totalmente paradas esto quiere decir que las plantas están muy bien en calcio el calcio en los zapaticos es necesario echarles cal cada seis meses aquí en el sustrato porque ellos vienen del Asia vienen del Asia y vienen de lugares calcáreos donde necesitan calcio para desarrollarse entonces hay que echar un poquito de calcio para que las hojas sean más firmes más resistentes y más duraderas pero el lenguaje de esta planta es felicidad está en la luz ideal porque tiene este brillo ideal vamos a hablar de este Fragmipedium este Fragmipedium está matado este Fragmipedium yo tenía todos los Fragmipedium les quiero contar primero les voy a contar una anécdota los Fragmipedium para empezar son suramericanos y los Pafiopedium son asiáticos este Fragmipedium este es un híbrido de Fragmipedium pero son el Fragmipedium se encuentra en Perú, Ecuador y Colombia creo no sé si hay de pronto no también en Centroamérica también hay el Fragmipedium Longiflorum Longifolium y hay otras especies en México también pero son de Centroamérica y el norte de Sudamérica la gran mayoría son terrestres o litófitos este Fragmipedium tiene unas características nosotros las tuvimos yo se las mostré a ustedes cuando yo hice estuvimos les presentamos a ustedes las camas la cama de Pafiopedium que las mostramos en orden en orden de tamaño etcétera bajamos la cámara y le mostramos a ustedes que debajo de los Pafiopedium estaban los Fragmipedium porque son plantas que necesitan más humedad y más oscuridad entonces ahí los teníamos se desarrollaron supremamente bien los tuvimos alrededor de un año se desarrollaron supremamente bien pero con una algo que con el tiempo nos dimos cuenta unos matorrones gigantescos pero sin flores ¿por qué? porque estaban en un lugar demasiado oscuro y estaban en un lugar caliente pero demasiado oscuro el tema era falta de luz entonces las plantas por falta de luz crecen y crecen vegetativamente y son hojas más grandes y más largas y brillantes y todo y está perfecto o sea la planta estaba feliz pero nosotros tenemos que leer bien el lenguaje una cosa es que este verde brillante sin flor yo prefiero que no esté tan brillante o un poquito más amarillosa pero que me induzca floración entonces todos los fragmipedium que muy muy cerquita vamos a volver a hacer la cama de fragmipedium para que vean para dónde la pasamos y qué es lo que hicimos allá este es obviamente es el más florecido de todos los que están en la cama en este momento pero le cuento que ya por lo menos el 25% de las plantas pasamos del 1% al 25% de las plantas todas empezaron a florecer que por qué este alma del bosque es muy de buenas qué tipo están de buenas que empiezan a florecer no el lenguaje que nos están enseñando nuestras plantas es póngame en un lugar con un poquito más de luz y miren los resultados entonces aquí la planta tiene una inflorescencia este ya le pasó una una dos tres cuatro inflorescencias cinco inflorescencias con esta que viene aquí cinco inflorescencias de tener una pasó a cinco este lenguaje que me está diciendo ahora sí señor estoy en la luz ideal y cuando encontramos la luz y el hábitat ideal de las plantas ojo con este dato que se los voy a decir que yo no sé si se los he dicho ya es cuando una planta me florece en un lugar más o menos nunca se vuelve a mover de ahí nunca ¿por qué? porque me floreció feliz en el lugar ideal donde la puse y si donde me floreció la planta donde la puse y tengo más plantas de esa especie voy y las busco a todas y las pongo al ladito porque encontramos el hábitat ideal entonces el lenguaje de esta me está diciendo mire señor alma del bosque usted me llevó para el lugar que era mire los resultados tenemos plantas totalmente brillantes de muy buena calidad de hoja de muy buena calidad de color y con unas cinco inflorescencias nuevas entonces el lenguaje de esta planta es me pusiste en el lugar equivocado y todas mis hermanitas van conmigo para que florezcamos todas juntas muy bien aquí aquí les quiero presentar esta esta es una góngora escobariana antes antes era góngora garayana esta es la góngora más grande en tamaño del mundo es una góngora que es unifoliada las hojas son en forma de raqueta supremamente anchas muy anchas muy redondas y vemos que la planta pasó de tener estas hojas pequeñas a esta calidad de hojas grandes brillantes anchas preciosas que quiere decir que me está diciendo esta góngora señor me pegaste me pegaste el perrito estoy en el lugar que debe ser segundo lenguaje estamos viendo que la planta empezó con un pseudobulbo de este tamaño no sé si lo vean vamos a quitar esta hojita para por acá abrigar empezó con un pseudobulbo de este tamaño pasó a este tamaño va creciendo a este tamaño creció a este tamaño y aquí ya viene el pseudobulbo que todavía no se ha formado pero espero que sea más grande que el anterior entonces la planta con esta brillantez con esta área foliar con la evolución de la planta de menor a mayor en abanico me está diciendo señor estoy feliz donde usted me tiene y por favor no que me cambie es importante que sepan que yo tengo varias dráculas garayanas tenemos perdón góngora garayana tenemos como 20 individuos y las tenía por todas partes porque partí una mata y las las puse en varias partes y encontramos el hábitat ideal en un lugar cerca al florecedero donde vi que se desarrolló una planta exuberante frente a las demás pues hoy ya están todas junticas están todas en el mismo lugar y este año tuvimos la floración más increíble de góngoras escobarianas como esta que jamás habíamos tenido con plantas de dos y tres varas por planta entonces este es el lenguaje de esta planta pásame esa línea por favor aquí tenemos este espectáculo lo voy a poner de lado como si vamos a ponerlo de lado para hablar un poquito de este este se llama este es un angulocaste es un híbrido entre anguloa virginales y licaste chileriana creo que es chileriana este angulocaste nosotros lo trabajamos o estamos esta planta está en un hábitat muy donde están todas las anguloas idas licastes y licastes idas o suramelicastes ahora tienen ese nombre los angulocastes o los anguloas o los licastes tienen una hojas fimbriadas que lo que hace es que estas varillas o estas nervaduras que tienen las hojas sean muy fuertes y sólidas para que las hojas estén totalmente erectas derechas si una hoja se nos cayera seguramente sería por una deficiencia de calcio pero aquí el lenguaje de esta planta me dice estoy feliz el crecimiento de estas hojas es impresionante y le voy a mostrar un dato más exceso miremos la historia de esta planta así llegó el pseudovulvo al año creció aquí y miren la devolución al año creció aquí o sea si esto pesara un kilo este pesa dos kilos y ya este pesa cincuenta kilos o sea la devolución es un quinientos por ciento es una vaina de locos y este segundo este otro viene también haciendo el mismo ejemplo ¿por qué creció tanto? entonces ese es el lenguaje que hay que saber leer y así es que aprendimos nosotros a manejar los licastes o aprendimos no entendimos su lenguaje que eso es muy importante y lo que les estoy diciendo a ustedes que es muy importante ser muy observadores en las orquídeas entonces aprendimos un lenguaje es que ¿cómo les parece que esta planta pasó de aquí a aquí de pura chiripa? eso no fue obra de alma del bosque eso fue obra de Dios ¿por qué? porque yo la tenía en un sitio donde el plástico estaba roto entonces cuando llovía le caía el agua a la planta fuera de la que yo le remojaba porque yo la remojaba dos o tres veces a la semana pero esta planta le cayó seguramente en un invierno mucha agua y mire cómo se desarrolló este pseudovulgo o sea me está diciendo ¿sabe qué? me encantó el lugar donde usted me puso entonces al yo leerle el lenguaje que eso es lo que les quiero inculcar al yo entender el lenguaje de la planta yo digo bueno ¿qué quiere decir esto? que todas las idas licastes y anguloas debemos aplicar más frecuencia de agua o cambiar el sustrato para que haya más retención de agua como lo enseñamos en los cursos ¿para qué? para que todos de esos tres géneros anguloas idas y licastes evolucionen de la misma manera como me evolucionó este angulocaste entonces les cuento que ya lo estamos haciendo y encontramos ese lenguaje y lo tenemos clarísimo la evolución de ese del cultivo de esas tres plantas es excepcional bueno ya como les prometí voy a empezar voy a cerrar este video aquí espero que les den like espero que te haya gustado espero que empieces a entender ese lenguaje de las plantas a ser muy observador para que para que tengas un cultivo de mejor calidad entonces espero que les des like que lo compartas que te vuelvas mis fans que te vuelvas embajador de Alma del Bosque y te espero en los cursos online que estamos difundiendo y haciendo cada semana en www.almadelbosque.com los invito para el segundo video yo iba a decir la segunda parte pero yo diría que porque es que de pronto hay tercera y cuarta entonces los invito para el segundo video del lenguaje de las plantas con otros cinco o seis ejemplos para que así aprendamos cada vez más de este maravilloso mundo biodiverso 35.000 especies que les tenemos que encontrar el lenguaje tenemos que aprender que nos están diciendo para que para que le entendamos y para que nos vaya bien en su cultivo te espero ¡Gracias!